Llegada de uno de los grupos de quinceañeros que de la mano de Cuobadis pasaron unos días excepcionales en Disney. Como siempre, como todos los años, el momento de la llegada del grupo de quinceañeros de Cuobadis fue muy lindo. En el que el reencuentro se tiñó de alegría, de emociones, de llantos contenidos, pero con la seguridad que ellos, sus chicos, llegaron bien. Y en definitiva eso es lo que queremos los padres, tenerlos de nuevo en casa, sanos y salvos. El regreso se efectuó en tres grupos y estas imágenes corresponden al primero, el último sábado cerca del mediodía, en el que tres colectivos de flecha bus arribaron a esta capital trayendo al entusiasta y bullicioso grupo de quinceañeros de Cuobadis. Estamos viendo a los chicos con los clásicos recuerdos de los parques, con los muñecos que son parte de la magia, con toda la euforia de haber estado quince días fuera de casa, viviendo algo distinto, con más de doscientos chicos de la misma edad. El reencuentro con sus padres, abuelos, hermanos y primos, que se dieron cita en la playa de estacionamiento de Centenario Shopping Mall. Para la empresa Cuobadis, con la satisfacción del deber cumplido. Un año más en el que se superaron los objetivos propuestos y las inclemencias de la naturaleza por todos bien conocidas. Por suerte, todos los chicos pudieron disfrutar de la magia. También los nueve increíbles, que se unieron al grupo unos días después y cuyas fotografías las están viendo. Desde Simplemente Corrientes hasta el próximo Disney. Se viene todo un año de trabajo, con nuevos objetivos, más desafíos y toda una nueva magia por descubrir. El año 2012 se acerca y las inscripciones ya están abiertas. El año 2012 se acerca y las inscripciones ya están abiertas. El año 2012 se acerca y las inscripciones ya están abiertas.